Y fueron acabados los cielos y la tierra Y todo el ornamento de las obras de Dios Y en ese mismo día, Jehová tuvo reposo Quien como poderoso, Él lo santificó Entonces no llovía, agua sobre la tierra No había hombre de ella que la pudiera evitar Salía de la tierra un vapor que regaba Así la tierra estaba mucho antes que hadar Y en el principio creó Dios los ciegos Y la tierra estaba desordenada y vacía Y las piernas sobre ella estaban Y se movía el espíritu de Dios Y la tierra estaba desordenada y vacía Y la tierra estaba desordenada y vacía Y la tierra estaba desordenada y vacía Y en el principio creó Dios los ciegos Y la tierra estaba desordenada y vacía Y las piernas sobre ella estaban Y se movía el espíritu de Dios Y la tierra estaba desordenada y vacía 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 Y la tierra estaba desordenada y vacía